Buenas a todos y sean bienvenidos al Snowverse mis queridos bastardos hoy tenemos noticias excelentes nada más y nada menos que de naruto siéntate y acompáñame a hablar sobre esta joya de anime hemos recibido la mejor noticia sobre este anime es que habrá cuatro episodios de naruto en el primer vídeo de este canal ya habíamos hablado sobre este tipo de información te dejo en la parte de la derecha de arriba por si quieres verlo donde estuvimos hablando sobre el posible regreso de este gran anime compartí varias teorías acerca de esto debido a un trailer que hubo hace unos meses sin embargo cuando llegó el día del anuncio sobre esta franquicia pues no hubo ningún tipo de información que confirmara sobre el regreso de naruto lo cual a mí me dejó con muchas ganas pero aquí hablaremos sobre noticias que si no confirman de este gran regreso lo primero que debemos saber es que claramente no se trata de un remake de naruto sino de cuatro episodios que muy posiblemente sean relleno lo cual a sinceridad les digo que para mí hasta el relleno es mejor que boruto si te gusta este anime no te juzgo pero boruto es peor secuela que dragon ball gt y eso es demasiado decir dicho manga entró en hayatos según tenemos información por tres meses algo que es casi seguro que los fans de este manga no les ha agradado para mí boruto es una mala secuela para naruto por varias razones la primera es su trama la misma es diferente y a la vez la misma que naruto en que es diferente en los personajes que tienen nuevos hijos de los ninjas que ya conocemos por su historia tan genial de cada uno diferente también en que los personajes de naruto excepto los de relleno siempre que estos aparecían ya sea personaje bueno o malo se sentía una genialidad en ellos en boruto no se siente ese peso en los personajes otra parte diferente es que naruto fue en un tiempo donde había caos y esto fue parte de su genialidad ya que con eso trajo muchos momentos de tensión los cuales vivimos en su totalidad ver cosas como el zorro morir y ver a naruto pensando en que murió y no regresará es algo sin sentido así como pasaron bastante cosas que mejor no mencionaré ya que si lo hago el vídeo va a durar una hora otro punto y es lo que más sentido tiene boruto es el nerfeo extremo que tienen todos los personajes que ya conocemos principalmente naruto y sasuke dios unos manes que al final de naruto shippuden fueron dos dioses y aquí no pueden en contra de nadie prácticamente naruto es un personaje que al final del anime sabe bastante acerca de las bestias con colas entonces alguien me puede explicar por qué en esta parte naruto no sabe que kurama va a renacer fin fijémonos en el anime y el manga que le dedicaron a sasuke y a sakura señores no podemos mentirnos mediocre no estuvieron a la altura de naruto y no les voy a negar que realmente esperaba algo bastante bueno ya que boruto ha dejado mucho que desear yo personalmente no he podido verlo debido a que este anime no le hace justicia a la joya a la grandeza a la perfección de naruto sin relleno todo lo que he visto de boruto aparte del primero y el segundo episodio ha sido porque he escuchado que iba a salir jiraiya que iba a salir sasuke nuevamente en una expedición individual esas son cosas que sí me han emocionado pero ninguno de los personajes de boruto en sí nuevos me ha llamado la atención de una manera que quiera ver el anime entonces esto en mi opinión nos quiere dejar dicho de que necesitamos a naruto de vuelta ya sea naruto serie original o naruto shippuden para poder sentirnos satisfechos y no tan deseosos al ver este anime de boruto que no tiene nada de lo que esperábamos sobre una secuela de naruto fin esperemos que con estos tres meses de pausa boruto pueda reivindicarse y si valga la pena su regreso cuando lo haga otra noticia bastante excelente es saber que el dios minato fue quien ganó en el pool hecho para realizar un manga de cuatro capítulos en este de verdad pueden sorprendernos con la historia que el mismo kishimoto realizará ya que podríamos ver otra vez a uno de los mejores ninjas de esta saga jiraiya y conocer más acerca del pasado de minato que para mí nunca peleó en serio en su 100% de poder hemos recibido la mejor noticia sobre este anime es que habrá cuatro episodios de naruto original dígase naruto pequeño no shippuden que serán animados para darnos nuevamente esta serie que marcó nuestras vidas esto me tiene emocionado debido a que sé que el fandom vamos a recibir estos capítulos con los brazos abiertos ya sean relleno o no y que esto puede abrir la posibilidad de que vuelvan a hacer otros capítulos esta vez de shippuden ok entiendo que será relleno muy posiblemente pero bienvenida sea esta animación que viene en camino en mi opinión sería genial que nos dieran la historia o algo por el estilo de itachi cuando masacró al clan uchiha en compañía de obito no me refiero a lo que ya sabemos sino a que nos pueden detallar más esa historia y que veamos a uchiha shisui más tiempo la amistad que tenía con itachi por igual también si lo anterior no pasa pues que nos den con más detalle la relación de kushina con minato o en su defecto también puede ser sobre la historia de jiraiya oro shimaru y zunade presiento que ninguno de estos va a ser pero lo último que se pierde es la fe por igual también podríamos recibir la animación sobre el clan usumaki del cual no sabemos nada naruto para mí es uno de los mejores animes que he visto sin relleno claro está este marcó mi infancia y espero que puedan hacer justicia ya que la secuela tan mala que ha tenido no le ha hecho justicia a esta gran historia la fecha de estreno para estos cuatro capítulos de naruto serie original no la shippuden será a finales de septiembre año 2023 para que su misión llegue al mes de octubre y vaya que si el anime de naruto regresa por sorpresa con nuevos episodios y ya les mencioné la fecha de estreno espero que esto te haya servido bastante gracias por llegar hasta aquí y que diosito te acompañe y y y y y y y y y